Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo McLaren porque McLaren ya tiene fecha para su presentación de este año y bueno, como sabemos la escudería de Woking ha dado a conocer el día en que su nuevo automóvil va a ser presentado y este día será el día 14 de febrero y se une a Ferrari Racing Point y Renault a la hora de comunicar la fecha de presentación de su nuevo automóvil y bueno, como sabemos los asientos titulares los ocupará este año Carlos Sainz Jr. y el debutante Lando Norris y el nuevo automóvil de McLaren se llamará MCL34 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao